Bueno, el nivel del mar en el Caribe está aumentando entre 4 y 5 milímetros por año, un hecho preocupante, pues según los científicos, algunas islas quedarán bajo el agua en las próximas décadas. Nicolás Ibargüen, de Nuestra Unidad Planeta, visitó en Panamá a miembros de un grupo indígena amenazados directamente por los cambios de la naturaleza. Los CUNA, indígenas de la costa atlántica de Panamá, han luchado por siglos por mantener autonomía sobre sus islas de baja elevación, llamadas Cunayán. Pero hoy sufren una gran amenaza, el cambio climático. El mar está literalmente tragándose sus islas. Belisario, uno de los líderes, nos cuenta. Algunas de esas le van a tener que ir hundiéndose. Laura, que ha vivido toda su vida en estas islas, también nota los cambios. Esta playera es grande y había bastantes palmeras. Mira, casi ya no están las palmeras. Los CUNA tienen todas las razones de estar preocupados. El nivel del mar en el área del Caribe está aumentando entre 4 y 8 milímetros por año. Después de 10, 20, 30 años, estamos hablando de un aumento quizás de 30, 40, 50 centímetros. Muchas de esas islas solamente están de un metro por encima del nivel del mar. Y si lo que el 99% de los científicos predicen es cierto, todos los lugares alrededor del mundo que estén a esta misma altura, sobre el nivel del mar, van a verse así antes de desaparecer del todo. Así, los CUNA están siendo forzados a mudarse a tierra firme y temen que junto a sus islas, el mar se lleve su cultura. La cultura es lo que nos mantiene autónomos. Si perdemos la cultura, perdemos la autonomía, porque ya estaremos formando parte de todo un país así en un solo bloque. Nosotros hacemos la diferencia. Desde el Caribe Panameño, Nicolás Ibargüen, Univisión Planeta. ¡Gracias!